Me voy a contar una historia que realmente sucedió Andando por una loma cerca de un río Se me apareció un negrito y me dijo venga acá Me voy a llevar a una fiesta de una grande sociedad Cuando llegamos al lugar el negro agarró Y empezaron a tocar y la fiesta comenzó Esta sociedad de orgullo de los negros y antiguos Que tocaban y bailaban al son del tambor Un niño se me acercó, un niño carabalí Me miró de arriba abajo mientras me decía sí Aquel negrito me quiso llevar para el toque de guata Fue una bendición divina que me quiso regalar Fue una bendición divina que me quiso regalar Pero un viejo guanabaco coñamba Fue una bendición divina que me quiso regalar Fue una bendición divina que me quiso regalar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!